¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Kiko Matamoros, indignado con Sálvame, os podéis ir todos a la mierda. Kiko Matamoros decidió compartir en Sálvame, programa en el que ha trabajado muchos años y en el que se encuentra como defensor de la audiencia en la actualidad, como se encontraba tras la ruptura con Makoke. El colaborador se abrió en canal y se le llegó a quebrar la voz en algún momento. Tras su confirmación, todo han sido especulaciones y se ha llegado a hablar de montaje. A raíz de esto, decidieron llamar en directo a Matamoros y lo hizo su amigo Kiko Hernández, que no esperaba la tremenda respuesta que le dio, os podéis ir todos a la mierda. Con este empiece, parecía que la llamada se iba a acabar muy pronto, pero después habló durante 10 minutos mostrando su tremendo enfado por todo lo que se está diciendo. Yo no me abro en canal para que luego tiréis por tierra mis sentimientos, mis emociones y especuléis con basura, con mentiras, con lo que os dé la gana. Se acabó, que no vuelvo a hacer el primo más ni en este programa ni en esta casa. No me arrepiento de nada, de que me voy a arrepentir, hablaba tajante Matamoros. ¿Qué me va a cabrear, pues la actitud en general, la especulación por la especulación y os importa un carajo llevaros por delante a quien sea? Y la culpa es mía, porque ayer cuando llegué tenía que haber dicho que no iba a hablar. Mis emociones y mis sentimientos son míos y mi mujer era mi mujer y ya no lo es. Muy enfadado. A pesar de que los compañeros de programa no creen que sea un montaje el tema de la ruptura, la indignación de Kiko Matamoros era mayúscula, a cualquiera le afecta lo que habéis dicho. No voy a entrar a más historias. Dejad de decir imbecilidades porque lo único que ponéis de manifiesto es una falta de profesionalidad enorme. No son opiniones, son especulaciones gratuitas. Además, durante la tarde se comentó que Makoke tenía previsto hacer una exclusiva, a lo que Matamoros reaccionaba así, me parece muy bien que salga Makoke, está en su derecho. Creo que no es verdad, pero si lo fuera no sé cuál es el problema, es todo como cómico. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias por ver el video.